Vale, pues vamos a empezar con el siguiente partido entre Infernal Diamonds, The Worldcraft, viejos amigos que se han apuntado al torneillo y Pollo Quiero Una Moto, que son amigos actuales, Masterfrag, Kraken, el Pequeña Fine, y bueno, más gentecilla por aquí El Chila, o sea, son todos colegas de Supremacy y seguro que va a dar que hablar también esta partida Vamos a ir creando la partidilla, vale Vamos a ir invitando a la gente, a los equipos Gallego, impresionante el pentakill El pentakill del pitbull, sí señor Yo lo dije desde el principio, yo lo dije desde el principio de la partida Los ADCs van a tocar mucho los cojones al equipo, al equipo contrario, lo dije Y así fue, los ADCs tocaron mucho los cojones Hay tanta gente conectada al LoL que me cuesta encontrar a la gente que tengo que invitar Si invitan a mí que para ir para el espectador, si no Sí, también, espera Pero fue... al desgaste lo tenían jodido En Teamfight, sí, en Teamfight el otro equipo tenía un equipo para hacer Teamfight a la... perfecta Pero... Tenían bien Era un equipo que se pensaba que... Que poco iban a hacer, ¿eh? Pero esto, bien se sabe cómo es todo Depende de los equipos que te toquen Por mucho oro... o... divisiones altas que seas De si te toquen un equipo que... que tal, no... Poco vas a hacer contra el equipo contrario Voy a dejar esto un segundo Ha sido... ha sido una buena... una buena partida, muy bonita Sí, sí, ha estado muy, muy bien Muy bien, sí señor Y el João, yo no me esperaba... cuanto menos un Pentakill... no sé... Me he quedado... vamos... que... parecía que España había ganado otra vez el Mundial Exactamente Vale, vamos a crear... Vamos también, voy a dejar un punto... un punto... un punto ahí también Los bailes que hacía el Pitbull No es por... ofender al equipo contrario ni nada No vaya a ser que alguien... se mosquee por eso Es porque... es así... es el rey troll... es Pitbull... no es por ofender al equipo contrario ni nada Es porque... es el rey de los troles Lo hace por eso Claro, es que... y encima se ha hecho un Pentakill que ya... pfff... Exactamente, se ha hecho un Pentakill... No es por ofender... que hay mucha gente... hay mucha gente que se puede ofender por el detalle de que le están bailando, ¿sabes? No es en la partida... Hay que dejarlo todo... Cada punto en su punto Vale, voy a ver si me deja de trolear el Twitch Pero vamos, parece que no quiere cogerme el maldito launcher del cliente El X-Split Así que no voy a poder mostrar los... los PIC Así que bueno, los informaremos desde... desde aquí El Master VK09 anda pasando unos vídeos por el Facebook, ahí, del Youtube... No sé, Dios, que cojo... empezando, empezando... Vale, pues parece que están los dos equipos ya... eh... bueno, ya sabéis... por parte de Infernal Diamonds... Trollcraft... Danmonster... Mada... Requejo... Animal... Loaned... Y por el otro... Pues yo quiero una moto... Ardorin09... Que es MasterFrag... Chilak... El mítico Kraken... Afine... Y Tellito... Que no sé quién es... Pero... Seguro que también es un crack... Pues mira, con todo esto... Un gallego... Un gallego... En el equipo contrario... Del equipo del Rockcraft... Y casualidad de la vida... Que es de aquí... De aquí... De aquí... Si señor... Vamos a ver los PIC... Por parte de Infernal Diamonds... Equipazo... Vale... Con... Velkoth... Renekton... Chogat... O sea... Perdón... Chogat... Con Mau... Requejo con Mordekaiser... Y un Twisted Fate... Para Animal Owned... Y por parte de... Pues yo quiero una moto... Tenemos... Ardorin con Draven... Espero que no CFD... A Chida con Evelyn... A Kraken con Kyly... A Kraken con Kyly... Que... También es su Main... Afine con... Talon... Talon... Y Keen... Por parte de Tellito... O sea... Un pokeo... Otro... Otro... Otra partida buena... Otra partida buena... Otra partida buena... Por parte de... Pues yo quiero una moto... Va a ser una partida... Muy, muy, muy... Muy seria... Muy seria esta... Y que piensas Gallego... De que... Ahora que se ha clasificado... En EPG... Para semifinales... Con ese Pentakill... De Big Bull... Se tienen que enfrentar... Se tienen que enfrentar... A todos los platinos... Y diamantes... De papelera de recicla... A ver... A ver... Eso... A ver... Son platinos... Y todo el rollo... Pero... Eso ya... Lo vengo diciendo... Desde el principio... De las partidas... Depende muchísimo... Del equipo... Del equipo que toque... Como que toque un equipo... Tal... Puede sufrir mucho... El equipo contrario... Ya se ha visto... En la partida anterior... Del... Del equipo del Pitbull... Que sufrieron bastante... Con el rollo de los ADC's... Es mucho desgaste... Y... Desde lejos... Es mucho... Puede pasar cualquier cosa... Esto... Estamos viendo que... Que se nos va... Que se nos va... Que esto está muy... Pues... Como... Primera semifinal... Pues tenemos... Eh... Lo vuelvo a repetir... A NPG... Contra papelera de reciclaje... Y en el otro cuadro... Recordamos... Que están clasificados... Dame BB... El... 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 El team de... Mi amigo Uji... Vale... Y de Kuroi con Paku... Que son amigos míos... Y también... De Carletes... Y de... Todos estos... Han hecho también... Una magnífica partida... Y que se enfrentarán... Al que pase de esta partida... TV Wonder... Estoy bien... El equipo... Vale... Yo pienso que el equipo azul... Lo va a tener... Algo jodido, eh... Para mí parecer, eh... Me comenta Master que... Vaya chusta el equipo nos ha tocado... Y tienen 3 AD Carries... Tienen 3 AD Carries... A ver... Son 3 AD Carries... No aguantan mucho los AD Carries... Es lo malo que tiene... Mother Kaiser por el otro lado... Ya... Y Rene... Con Mao... El Rene... Belkoth... Es que... Bueno... También es... Las manos que lo tengan... Sabes... Que... Depende de la partida que haga... Las manos que lo tengan... Etc... Exactamente... Es que... Si me pongo a jugar aquí... Yo y me toca... A mí ayer me tocó un Filian en Aram... Y... Me tenía que avería vender periódicos... En vez de relojes... Exacto... Vale... Porque es que hice una partida... Lamentable... Poco... Pues... A ver... A mí si me toca Mother Kaiser... Me sabe... Yo ya no sé... Ya no sé qué hacer con él... Me sabe mal... Que no haya tocado todavía una Morgana en Aram... Tío... No ha tocado ninguna Morgana... Si señor... No... Y... Es mi personaje favorito... Aparte de mi main... Pero es que... Yo he hecho... Impresionantes... Una Morgana... Partidas en Aram... Con Morgana... O sea... Con esa Q... Con la cárcel... Que no se acaba nunca... Bueno... Nunca... Que dura un montón... Pero un montón... Aparte de que... Quitas mucho daño... Luego el Charco... Luego ese Ulti... Con el Zonia... Es muy divertida... Súper divertida... Y también... Que Carrileas el Aram... O sea que... Yo la he comprado... Desde que la he utilizado... En las Aras... Que no la tenía... Y desde que anduve con ella... En las Aras... También... Me está gustando muchísimo... Ese personaje para las Aras... Personaje muy... Muy OP para esto... Bueno... Pues nada... Vamos a ir a la pantalla de carga... Queda un segundo... Y a ver cuando termine... Suerte para los dos equipos... Y a ver qué pasa... Sí... A ver qué pasa... A ver por dónde... Por dónde salen... Porque esto al final... Te puedes cargar a uno... Así... Pokeando y tal... Al final... Pues respawnea y vuelve... ¿No? Los otros se van curando... Pero... Aquí lo que importa es la teamfight... Y si la teamfight... Eh... Sales ganando... Pues te da cierta ventaja... Tiras torres... Estoy viendo que el equipo... Uno de los equipos... Lleva el Reneton... Que es un oro... Sí... Y... Hay varios... Hay cuatro platas... Cuatro platas... Sí... Cuatro platas... Y... Y Master... Que también es oro cuatro... Ahí está el marquito... Sí... Ojo a la skin de Talon... Que parece... Más neto... De los de Kingman... Exactamente... Y me ha gustado también... El aspecto que le han metido... A la... A la Gaelin... El nuevo... El remasterizado... El nuevo... Sí... Me ha gustado... Y a ver qué hace el Pequeño Afini... Como lo llamo yo... Aquí... Si tuviera un Franco... El Afini... Era el crack... Como una infestación... Ya... Pero es que tampoco... La ha tocado Kaelin... O sea que... No... El Afini... Suele manejar... Que casi todos los personajes... Yo de las veces que he jugado con él... Que casi todos los personajes... Los... Los maneja muy bien... Y si le llega a tocar... Y si le llega a tocar un Renestone... La podíamos liar muy parda... Que rápido ha empezado... O sea que rápido han cargado... Si... Muy rápido... Si le ha atacado... ¿Dónde hay ordenadores? Bueno... Si si... Ahí van... Todos con varios Doran... Vamos a ver el... El contrario... Muerdekaiser... Para... Con una pistola de Heptech... Un revolver... Dos... Dos anillos de Doran... Y en Bachtas... El Renestone ha pillado... Armadura... Un armadilla del Guardián... Y Master... El Centro vampirico... Centro vampirico típico... De Abicarris... Si... Ahí va Kraken... Muy decidido... Ojo que Kraken con Kaelin... Sabe jugar muy... Muy bien... Lo que pasa es que... Es como... Como es un personaje de Late... Para hacer todo el daño que tal... Pero vamos... Y bueno... Bueno, aquí está el suicida de Master, que ya le ves ahí, el primero, dando vueltas. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara esto. Vamos a ver qué este ulti de Twisted Face se los ha utilizado bien para llevarse una kill fácil o no sé, cositas, cositas. Ahí vemos las trampas de Kaylin. Van funcionando ahí. Es difícil, Evelynn y Aram es complicado. No tienes para moverte casi y te detestan muy rápido. Sí, es lo malo que tiene la Evelynn. Pero bueno, con el ulti... Exactamente, el ulti es lo que va a joder mucho la moral aquí a la gente, en el equipo contrario. Bueno, vemos que Renetton ya lleva menos de la mitad de la vida. Ojo a Twisted Fate, que también es uno de los personajes que te puede carrilear el Aram. El Aram, eh, sí. Mucho daño. Mucho daño. Pero bueno, hemos visto un run de hacerse un pentakill. Así que vete tú a saber. A ver qué pasa aquí, eh. No, a Master se le da también bastante bien. Si llega, lástima de tener una Aniel Master, eh. Sí. Podría hacer mucho dolor, eh. Sí, a ver. Y además tiene unas maestrías... Bueno, las maestrías no... No tanto, pero... Sobre todo las runas es full AP las que tiene, eh. Para... 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 Ya las tiene específicas para ellas. Sí, sí. Además tiene full AP, Aniel. Y es todo AP. Es decir, un montón. Quita un montón. La pobre Abelie. El Shilla, el pobre Shilla lo va a tener muy, muy... Sí, hasta que tenga un par de objetos la va a pasar bastante mal. Dos o tres objetos la va a pasar mal. Ahí vamos a Master, farmeando. Bokeando cuando puede. Pero sobre todo, farmear. Porque... Al final... Dinero, dinero y... Te compras los ítems. ¡Ojo! Se puede ir con esto calentito. Y se va muy calentito de... De la Trimpa, eh. Y con un Prender encima. Curándose mientras. Sí, así. Estamos viendo que... No, Prender. ¿Quién lleva Prender del equipo contrario? La Evelyn. Sí. Sí, sí. La Evelyn lleva Prender y Reden. Son los únicos dos que llevan Prender. Es lo que tienen que hacer. El equipo que tienen los ADC, el equipo del Master, tienen que ir desgastando poco a poco. Sí, ahí vemos como va poco a poco en el mando, pegando. Es como tienen que ir haciendo para... La King también es un buen ADC, que tiene mucho rango. O puede llegar a tenerlo con el salto y la historia. Es un personaje que no me gusta, eh. Es un personaje que no me gusta, eh. ... ... ... ... Las dos equipos van muy igualadas, están los dos muy igualados, por medio. Ahora se han cazado a Draven, a esa actitud de Vel'Kot. Tiene que gastar la poti. Vale, ojo que ya son nivel 6 casi todos, como no todos. Son todos diversos. Y ahora empiezan las top. Hay gente que su ulti, como Mordekaiser o el de Vel'Kot, pueden hacer mucho daño. De Twister Fate es más movilidad y demás. Ojo, lo pueden guillar a Buster. Se escapa, se plasea. Talo en primera sangre. Ha sido primero en caer. Segundo en caer el Twimp. Se plasea para morir. Tercero máster. Sí, le ha pillado con la QS Vel'Kot. Y el equipo azul muy desgastado. Sí, sí. Y les ha costado matarlos. Bueno, mandarle un saludo a la gente que nos está viendo por... de Twitch Sí, muchas gracias por seguir el stream A ver si para el siguiente match podemos arreglar la skin de los piqueos porque no coge el cliente del LoL No sé, ya sabéis que son cosas que se rayan Así que ahora para el siguiente lo vemos y lo ponemos bien de nuevo Para el siguiente torneo a mi si me apunto yo también podría manquear un poco El torneo no sabía si iba a poder jugarlo, más tampoco había buscado equipo Sí, bueno, hablando de torneos recordamos que con All Star Player tenemos proyectos de futuro, de copas, de torneos uno contra uno Tenemos uno contra uno vale para lo antes posible porque la gente pues está trabajando Y haciendo sus cosas, sus proyectos, ¿no? All Star Player, sacando nuevas ligas, nuevas cosas, nuevas competiciones y tal Pero tenemos un torneo uno contra uno aplazado Cojo la ulti y se puede ganar a Rene, que buena master Lo que os decía, tenemos un torneo uno contra uno, ¿vale? Con All Star Player dependiente Con el regalo de una noche de hotel para dos Para... para el que gane Pero bueno, ya os digo como... Las cosas de palazar un despacio Si tuviera ulti... Un comentario, si tuviera la ulti la Kaelin, caía el Rene Pero no la debe tener Sí, pero mira, se flashe y le mata un básico Y... Master con oja a Karmes y... Y ya pega más, ¿eh? Sí, 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 que pega, que pega Ahí está el Queen a aire de potis Muy bien, Traten también, muy... Muy pendiente de todo 1-0 va, con Kaelin 1-0-1 Que sigue todavía sin ir a contra Que sigue con las dos Doran y las J Evelynn también va 0-0, ¿verdad? Va 0-0, la Kaelin 0-0 Han sido los únicos dos que no han ido a comprar la bumbina de Belix Me va a costar matar a la Rene Están pegando más pegadas para... ¿Cómo os veréis, eh? Me gustaría saber lo que... Lo que están diciendo... En la correspondiente canal, ¿eh? Sí... La verdad es que sí Lo... 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 Ojo al ulti de Roadcraft Y... Asesinato doble, no obligil para Roadcraft Pero bueno... Los han matado... El equipo... El equipo... El equipo... El equipo azul... Así le timbles la ulti Le mata Talon No se suicida Roadcraft Al final Le da la kill El equipo azul es un equipo muy duro Les va a costar bastante a... Al equipo Mara... Madre mía... Lo que... Lo que le quita la carta... Lo que le quita la carta... Lo que... Lo que le quita la carta... Es como el estunea a Rene son... Ahora se da la vuelta a Rene son... Ahora se da la vuelta a Rene... Empieza a pegar... Evelynn sale como puede... Le estunean... Le estunean... Nada... Y cae... Tienen que pegar muy rápido... Y para atrás... Continuamente... Y eso en el equipo azul es... Pues un más fuerte... Muere Rene... No va antes de complicado eh... Si... Yo creo que a cine... No esta a gusto con cine... No es una de sus... Devociones me parece... Y Shila con la Evelynn... De verdad que... Pocas veces la ha llevado eh... Lo malo que... Si... Evelynn en el campo abierto... En la grieta del invocador... Pues... Está bastante bien... Hombre... En Aram... Pues... Puede jugar con las jerbas y demás... Pero... Es que te detectan... Muy rápido... Porque... Es muy estrecho esto... Ojo... La ulti de Kylens... La... La ha comido ahí... Un torpeje... Twisted... Ojo Rene... Que se tira... Poca vida de Draven... No se muere... Cae Draven... De vez... Que llegue por ahí... Dando vueltas... Evelynn... Evelynn no consigue matar a... 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 земl... Artes... E... ixe... Morteheiser... Y Rene... Este equipo... Es que van a ser muy fuertes... Además la Q de Belcott... Por ejemplo... Que da dos... A dos personas... A primer si caza... Ojo que se puede hacer la kill... Que desglasean Rene... Puede... Puede caer Rene? Rene... Se mete Morteheiser... Increíble asesinato triple de Draven, flaseándote. El Kraken, no sé qué estará liando por ahí. Ojo, que se tira el ulti, viste, fail, astunea a Kaylen. No consigue matar la escapa a Kaylen. A eso me refería con el ulti de Twitch. Sí, es mucha movilidad y tener preparada la carta y tal, pero se le ha escapado por 50 de vida. No le hace nada que Draven al Renethon, pero nada. Me ha bajado, eh. Es porque la ha tirada ulti. Qué bien Draven. Cuadruple. Cuadruple de Master. Se puede hacer otro venta en este torneo con Renethon. Uy, qué pena, que cerca ha estado. El Renethon está muy duro, eh. Si te has fijado, Gallego, cuando se ha tirado a Rene, Draven ha pasado totalmente de él, se ha ido por Belkov, estaban los tres en línea, Belkov, Twisted y demás, ha tirado la ulti, se los ha cargado, ha sido el triple, muy listo, o sea, muy atento, yo probablemente seguiría pegando a Rene Skull no la misma. Es que he visto a Belkov muy tocado y... Sí, sí, además con el ulti... Lo importante es que estos dos no mueran ahora, no sé yo, Kai Lin muere. Kai ha llamado a un Rey arruinado, va por el espadón. Sí, es lo que ha traído Draven también, que es un rostro espiritual y armadura para Evelynn. El Rene, su presagio. ¿Face yo? Twisted Fate con el objeto este de la brisa, no... Yo nunca lo uso. ¿Me compro Greal o...? Están sufriendo muchísimo. ¿Es que sale la utilidad no, Draven? Sí, está sufriendo muchísimo el equipo morado. Es el de escupebao, ese de con Mautela, eh. Es... Parece que no es nada ese personaje, pero... La puede liar mucho en una partida. Ahí va el requejo. Se mete en medio de todos ahí. Sí, y va a morir. Se lleva a Draven. Y se lo cargan, tiene que retroceder a ese equipo azul. Es el Rollcraft, no, me parece el requejo. No, es Vel'Kos. Rollcraft es real. ¿De qué me suena a mil chavales del requejo? Me suena a dar o no sé de qué. De... Supongo que es de la... De Brutality. Efectivo, igual. Un saludo para la gente de Brutality también. Ya que estamos aquí. Sí, está participando algunos de ellos en el superfeo. Bueno, ahí están esperando a... A Draven. Que va con un Bailarín. No es Carmesí. Espadón. Prueba de lo que... Capa... Capa de Juego Solar. Y... Ahí se tiran todos otra vez. Sí, sí. Rennestone se va por la mínima. Yo creo que le va a intentar pillar Evelyn. No. Ah, pero viene... Ah, no. Era Mordekaiser. Ahora viene Rennestone y se acaban las... Fronterías. Puede matar a... Mordekaiser, Evelyn. Qué bien. Asesinato doble de Draven. Mal onda con Mao. No. No. Asesinato doble de... Lagartija. O sea que... Esto es un toma de vaca. Ninguno destaca al final. No. Hasta... Todos los que hace uno, los... Lo golpea al otro y así. El real esto me parece a un grupo de música de este del año de la... ¿De qué año es? Este de... ¿Cómo lo llama? De los abanicos. Me parece que lleva el abanico ahí. No sé cómo lo llamaban ese grupo. Es del año Puff. Vamos a mirar lo comentan por aquí un poquito por el Twitch, a ver qué están haciendo. Bueno, Kaelin... Kaelin debería empezar a pegar porque va a 1-4. No está acompañando mucho al equipo. Ahí se va Renestone calentito. Ahora ya los ha declarado un montón más. Han enganchado a Draen, no se ha podido mover. Tira el ulti Velcro. Se lleva a King. La copia de King pegando a Kaelin. Casi muere Evelynn con SQ de Velcro. Y uff, esto es súper frenético. Intenta Evelynn hacer algo pero no. Muerte... Muerte de Velcro ante... Joder, ha matado a Kozmao. Y asesina todo para Kaelin. Que se pone 3-4. Ojo a Draven que va a 13-9. Así de fácil. 13-4 va Kozmao en Tela. Está haciendo una partida increíble. Y bueno, ahí parece que avanza el equipo morado que está a dos toques la torre. Este Dofus Clan que está comentando aquí en el Twitch. Debe ser... El McCry. Me parece. Ojo que han matado a Morded Facer. Ah Renestone. Asesina probable de King. Ese... Ese retiño. Ese retiño que casi... Lo consigue. Se tira el ulti. En Twisted Fate. Marta con la carta amarilla. Se escapa Kaelin. Tienen que aguantar ese para atrás. Retroceder. Esperar al equipo. Y cae. No sepa que se ha parado Kraken. Tiene que seguir para atrás. Tiene que aguantar ese para atrás. Y le estaba echando las... El escupidor... Lo llamo yo. Espera que le va a pillar Evelynn a Twisted. Le va a pillar Evelynn a Twisted. No, consigue matarla. Pueden matar a Evelynn. Le puede costar la vida. Mira como se ha quedado. Twisted Fate. Y ojo a los críticos ahora ya de... De... De Dragon. Mira, mira, mira. Mira a Mordekaiser. Doscientos bill. Doscientos bill. Mira. Le baja solo el Dragon Raven a Mordekaiser. Y a Renes son igual. Mira todo lo que le quitan. Se tira. Ah, por Cosmao. Lo mata. Están aguantando. Creo que van a proteger el inhibidor. Gallego. Sí. Están aguantando mucho. Pero sale muy duro el Renes. Vemos a Renetton que va con una capa de fuego solar. La Stabie ninja de armadura. Un presagio. Para los AD Carry. Y tiene la malla de guardián de armadura. Y el sudario glacial. Que es para un corazón de hielo. Sí señor. Los que es para el Hielo. Va con mucha arma viven para deusar el Cardio. A ver si ahora si consiguen hacerse. Ah,aw willst a fail. Lo matan. Luego van a W2 level in. Van a Mordekaiser. Wk. Tira lo del Randoing para la lentigal. Ojo con Maw que está a no morir. More Draven. Madre mía, con Maw lo que está pegando. Va a 17-6. Está pegando muchísimo. Yo dije que es un personaje que como tal... Tienes que saber usarlo, a mi no me digas. Va a ir 17-6. Y Kailin vemos que lleva... El Filo, la Haga Hermesil, la Breva Reversaker con el encantamiento de Furia. Y... Yo creo que se está haciendo el Bailarín. Estoy mirando el rollo del streaming, que no se ve. Asesinato triple del equipo azul. Asesinato triple. Cuadruple de... De con Maw que va 21-6. De con Maw. Y ese... Está entrenable ya. No estoy comentando si ya ha terminado. No, no está. No, no está. No, no está aquí. Tira la ulti. Tira la ulti. Kailin. Amor de Kaisel. No mueres. Y prácticamente tira solo con Maw. Las dos veces. Parece que esto va a ser un GG. Sí. Para el equipo Maw. El equipo azul. Y de hace rato además. Jajaja. Pues nosotros aún estamos en el 24. Asesinato triple del equipo Maw. Asesinato triple de pin. Sabe Talon. Y ahora es cuando deben de salir. Y zanjad la partida porque ya van a salir muy fuertes. 21. 7 de con Maw. Hoja del rey. Filo. Breva 9. Huracán. Falla de spinners. Y allí va el equipo azul. Ahora sale full de vida. Full de ítems. Con Maw disparando al cielo. Las babas. Se ven con la ulti de Breivend bro. Yo creo que ya pueden. Como van a poder. Hacer. Ahí caen Talon y King. Ahí va Draven a Paul con Maw. Vuelve a pachar la mano con Reneson. Se toma el ulti. No muere Belkoth. Asesinato doble de Maw de Kaiser. Y tiran torre. Y van a tirar el Nexo. Y se va a quedar 50-38. Así que gallego victoria para Infernal. Dallamos. Una diferencia de pasta de 5000. Una diferencia en muertes. Hasta reñida un poco los personajes ADC. Que no han... Hombre. No tenían tanques. Así que es difícil de aguantar. Así que nada. Ya tenemos las dos semifinales. Papelera de reciclaje contra NPG. Del Pentakill de B-Bull. Y... Infernal Diamonds. Contra Dame BB. Vamos a tomarnos 5 minutos. Bebamos un poco de agua. Y volvemos con las semifinales. Y volvemos con las semifinales. Y volvemos con las semifinales. Así que no.